Somos chicos de onda, de última onda, que ninguna de las hijas de nosotros esconda Así que cada una de ustedes que nos mire, nos mire muy bien y nos admire Solo en mi patineta me gusta correr y con chicas a mi lado todo puedo hacer Un grandioso emparedado te puedo preparar y pensar en tu teléfono me hace dudar Sudar, 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 tanto sudar, 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 sudar Nunca dices como soy, es tu forma de decir que como un tonto estoy Eso no, no creas que por eso yo me pierdo aquí atascado en mi cortina de hierro Hierro, hierro, la cortina cierro Vestir de lo mejor siempre ha sido mi estilo, un lujoso corbatín y el mejor abrigo 100% lana virgen, nena Te viste de elegancia hasta juventud, muchacha Me vio mejor que tú Somos hijos de onda y que nadie se esconda, queremos conocerte después de esta ronda Una buena foto te podemos dar y secretos de los juegos para ganar Somos los mejores que puedas conocer Somos los secretos que tú quieras saber Somos como la revista que acaba de salir Una entrada al concierto que tú quieras ir Suscríbete ya, no querrás esperar Cuando veas lo que somos, querés renovar Renovar, 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 renovar Llama ya